Te extraño tanto Que aún espero que tus pasos te devuelvan Y aunque yo finda que he aceptado esta distancia No creas nada en lo que veas Te extraño tanto Que correrías a un lado si supieras Y aunque yo pude hacerle frente hasta tu cantar Me encuentro solo Me faltan fuerzas Para volver a ser feliz si no estás cerca Te extraño tanto Que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto Que me duele el amanecer Te extraño tanto Que sin embargo aquí me ves Fingiendo al mundo Que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto Que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto Que me duele amanecer Te extraño tanto Que sin embargo aquí me ves Y sin embargo aquí me ves Cierco sabor saberte Ya se han borrado Todas tus huellas Te extraño tanto Que correrías Que correrías a un lado si supieras Que aunque yo pude hacerle frente a esta tormenta Me encuentro solo Me faltan fuerzas Para volver a ser feliz si no estás cerca Te extraño tanto Que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto Que me duele amanecer Te extraño tanto Y sin embargo aquí me ves Fingiendo al mundo Que en verdad Ya te olvidé Te extraño tanto Te extraño tanto Que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto Que sin ti no sé qué hacer Que me duele amanecer Te extraño tanto Y sin embargo aquí me ves Fingiendo al mundo Que en verdad Ya te olvidé Se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Si supieras correrías a mi lado Ya se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Se han perdido ya tus huellas Se han perdido ya tus huellas Pero te sigo extrañando Pero te sigo extrañando Un mensaje de amor para ti Se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Para que veas Que sin ti no puedo vivir No puedo cumplir No puedo cumplir más Te necesito Se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Aún te espero por las noches en mi puerta Se han borrado todas tus huellas Vuelve a mí Y no te sigo extrañando Me siento solo Me faltan fuerzas A una fiesta que yo fui Por casualidad Todo el mundo comentaba sin parar Yo pregunté ¿Cuál era la razón? Y me respondieron Es el hombre del timbal La curiosidad se apoderó de mí Y al igual que los demás Corría hasta allí Qué sorpresa para mí Yo descubrí Que el hombre del timbal Era una antigua amistad Conversamos mucho rato Con gran emoción Recordamos Recordamos los momentos Se han pasado Y llegó la hora En que tenía que tocar Oye, ese es mi amigo El Gardo El hombre del timbal Ven a guarachar Con el hombre del timbal A una fiesta que yo fui Todo el mundo comentaba Ven a guarachar Con el hombre del timbal Cuál es el hombre Que ya se toca Me respondieron Es el hombre del timbal Ven a guarachar Con el hombre del timbal La curiosidad La curiosidad se apoderó de mí Y al igual que los demás Corría hasta allí Ven a guarachar Con el hombre del timbal Con el hombre del timbal Que el hombre del timbal Se necesita Sucht El hombre del timbal El hombre del timbal Que el hombre del timbal El hombre del timbal Cortá Tengo Ven a Guarachá, con el hombre del pibá Suéñalo, suéñalo, suéñame el cuero Más timbal pa' los rumberos Ven a Guarachá, con el hombre del pibá Resultó que ese hombre del pibá Era una antigua amistad Ven a Guarachá, con el hombre del pibá Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque Que yo lo quiero escuchar De la ceiba de Ponce Pero te toque ¡Demuestra, Descardo! Pero te toque Pero te toque Rubén Sierra está gozando Con el hombre del pibá Y ahora estamos todos barachando Con el hombre del pibá Como se oyó la Ponceña Con el hombre del pibá Olivercia y Valentín Con el hombre del pibá Salsa, Fiberia y Gran Combo Con el hombre del pibá Con Andy, con Andy Y ahora bailaremos aquí Con el hombre del pibá Con el hombre del pibá Muchas gracias Tienes que comprender que nunca te haré feliz Si me alejo de ti es porque grande es mi querer Pero aún así no puedo vivir sin tu amistad Con mirarte sonreír Hay dicho en mi existir Tienes que comprender que la vida es así Que me muero por ti por no poderte tener Me extrañe si no vuelvo a buscarte nunca más Es que debo decidir si luchar o no por ti Tienes que comprender que también yo pienso en ti Pero el tiempo me enseñó que no es fácil ser feliz Si me alejo de ti es porque te amo Si me alejo de ti es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti es por lo inmenso de este amor Pero siento que sin ti Si me alejo de ti es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti es porque te amo Si me alejo de ti es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti es porque no quiero tu sufrir Que nunca te haré feliz Si me alejo de ti es por lo inmenso de este amor Puedo vivir sin tu amistad, con mirarte sonreír Hay dicha en mi existir Si me alejo de ti es por lo inmenso de este amor Que ironía tiene la vida, no volverás a ser mía Si me alejo de ti es por el bien de los dos Si me alejo de ti ya que el tiempo me enseñó Si me alejo de ti en la vida hay que sufrir Si me alejo de ti por todo este inmenso amor Si me alejo de ti es por lo inmenso de este amor Ojo con esa mujer Ojo con esa mujer Ojo con esa mujer que lo que busca es casarte Hace tiempo que te observa tratando de conquistarte Es tu sombra esa morena, corre trata de escaparte Con su risa tan coqueta lo que quieres es traparte Sale lado y que se aleje con su maña a otra parte Ojo con esa mujer Ojo con esa mujer que lo que busca es casarte Esa estuta esa mujer Tiene alma de tigresa Lentamente vas echando Ojo con esa mujer Ojo con esa mujer que lo que busca es casarte Que no te enredes a señora por su modo de agradarte Ese hermoso maniquí Más solo quiere casarte Tú no eres cordero manso Eres listo clase aparte Eres hombre de la calle Lo que quieres es casarte Lo que quieres es casarte Ojo con esa mujer 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 Ojo con esa mujer, ojo con esa mujer Después de escuchar trompeta y trombón Llega esa mujer, te quita la inspiración Ojo con esa mujer, ojo con esa mujer Mira no dejes que se acerquen, echa pa' un lado, que se alejen Oja Fere, te cuido con esa mujer Te va a tomar, te va a tomar Que sabor, va a gozar Ojo con esa mujer, ojo con esa mujer Ojo con esa mujer, ojo con esa mujer Cázate algo, Romi Torres, que Julito ya cazó Ojo con esa mujer, ojo con esa mujer Esa mujer ya te tiene atrapado Con tu risa tan conjeta, ya te tiene hasta embrujado Que lo que busca es casarte Que lo que quieres enamorarte Que lo que busca es casarte Con risa y maña va a conquistarte Que lo que busca es casarte No, no, no te dejes, no, 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 que va Que lo que busca es casarte El negro es listo y no va a fallar Que lo que busca es casarte Como dice mi amigo el carro, arranca ya Que lo que busca es casarte Que lo que busca es casarte Es Marita la buena moza que me gusta Ella me gusta y yo le gusto Y ella también me gusta a mí Y a mí me gusta lo mismo que le gusta a ella Y a ella le gusta que me guste El gusto que ella gusta a mí Y a mí me gusta lo mismo que le gusta a ella Y a ella le gusta que me guste El gusto que ella gusta a mí Para el gusto se hicieron los colores Para el gusto son los distintos sabores Para el gusto son las diferentes flores Y Marita me gusta y le gustó también Al que no le gusten las mujeres Que busque otro gusto y me las deje A mí sí me gustan porque tienen Y saben amar a quien las quiere Al que no le gusten las mujeres, que busque otro gusto y me las quiere A mi si me gustan porque tienen, y saben amar a quien las quiere A Marita le gustan todas las cositas, mientras más simples más bonitas Y eso a mi bien me hace sentir Y a mi me gusta lo mismo que le gusta a ella, y a ella le gusta que me guste el gusto que ella gusta en mi Y a mi me gusta lo mismo que le gusta a ella, y a ella le gusta que me guste el gusto que ella gusta en mi Para el gusto se hicieron los colores, oye que para el gusto son los distintos sabores Para el gusto son las diferentes flores Mi marita me gusta y le gustó también Al que no le gusten las mujeres Que busque otro gusto y me las deje A mí sí me gustan porque tienen Y saben amar a quien las quiere Al que no le gusten las mujeres Que busque otro gusto y me las deje A mí sí me gustan porque tienen Y saben amar a quien las quiere Marita, muchachita, bonita y angelical Tú me gustas, yo te gusto Marita, muchachita, bonita y angelical Tú me gustas, yo te gusto Ay, marita, ven aquí Que yo te quiero a ti besar Y esa boquita tan chavere Yo me la quiero robar Marita, muchachita, bonita y angelical Tú me gustas, yo te gusto Marita, muchachita, bonita y angelical Marita, muchachita, muchachita, bonita y angelical Tú me gustas, yo te gusto 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 Dale, 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 dale y mueve esa cintura De esa manera inocente Que muestra tu sabrosura y dulzura Marita, muchachita, muchachita, bonita y angelical Tú me gustas, yo te gusto A Marita la quiero, por sobre todas las cosas Y como dijo Maelo, te traigo un ramo de rosas hermosas Si tú supieras Cuánta falta me haces, niña No puedo vivir Sin tus gestos, sin tu inocencia Que cada día me enamoran más Eres la estrella que completaba mi universo Y ya te alcancé Si no te tengo algún día Te juro, muero feliz porque te vi Entonces fue que me di cuenta De que mi ilusión era posible Me conformo con saber Que sentías lo mismo por mí Y nació el amor Entre tú y yo Y es que en tu tristeza ropa acababa yo Poco a poco el sol para los dos cabrón Nos iluminó con la felicidad Y nació el amor Y nació el amor Entre tú y yo En un día de invierno Llegaste a mí No sabía, no Eras para mí Eras para mí Eras para mí La futura dueña de mi vida Y nació el amor Y nació el amor Y nació el amor Entre tú y yo Y es que en tu tristeza me opacaba yo Poco a poco el sol para los dos salió Nos iluminó con la felicidad Y nació el amor En un día de invierno En un día de invierno Entre tú y yo Llegó la estrella que completaba mi universo Y nació el amor Se ha acabado la tristeza Entre tú y yo Salió el sol para los dos Y nació el amor Llegó la felicidad, llegó la felicidad Entre tú y yo Gracias te doy vida mía Porque me haces vibrar Y nació el amor Con tus gestos, tu inocencia Entre tú y yo Que día a día, vidita mía Me enamora más Y nació el amor Y nació el amor Cuando llegaste a mí Entre tú y yo Te digo, te digo Me sentí yo muy feliz Y nació el amor Mi ilusión se hizo posible Entre tú y yo No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Y nació el amor Y nació el amor Tú eres la dueña de mi vida Entre tú y yo Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te amo mi niña querida Y nació el amor Porque eres mi consentida Entre tú y yo Eres mi amor verdadero Y nació el amor Y nació el amor Tú mi dueña, yo tu dueño Entre tú y yo Y nació el amor 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 Ahora que estamos aquí, escuchando esta canción Ahora que estamos aquí, escuchando esta canción Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Que tenga una melodía que se envuelve en mis sentimientos Pero que tenga una melodía que se envuelve en mis sentimientos Que salga un ritmo de adentro, que haga la tierra temblar Como me gusta a mí, como me gusta a mí Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Que salga un ritmo de adentro que envuelva mis sentimientos Y me haga sentir feliz Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Les canto esta melodía dedicada a la tierra mía Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Para la cantera y San Antón Que bailan con mucho, mucho, mucho sabor Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Pero que bailen por aquí, que bailen por allá Que ahora venimos todos a gozar Oye, pa' que no gozar a la favela De Puerto Rico y de todo el mundo Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Dime si a ti te gusta como me gusta a mí Nos vamos pa' Venezuela como me gusta a mí Y para Cali, Colombia como me gusta a mí Caminamos, caminamos por Sudamérica como me gusta a mí Donde cultivan ya nuestra música como me gusta a mí Seguimos pa' Nueva York como me gusta a mí Donde se goza un montón como me gusta a mí Y, y para seguir gozando como me gusta a mí Esta, esta la isla del encanto como me gusta a mí Y, y y y y Y, y y y y y y y Amor, no digas nada, ya lo sé Al verte siento sobran las palabras Mejor dejar las cosas como están Olvida la promesa de un mañana Yo sé no eres feliz, no estás desencantada Pero en verdad no puedo yo hacer nada Pides amor y te lo doy a mi manera Pero también me pides cambie la marea Gritas que puedo darte más que mi presencia Y ya no sé cómo colmar tus exigencias Mejor olvídate de mí Busca a quien se arme de paciencia A quien ponga en tus manos las estrellas A quien se deje amar cuando tú quieras Mejor olvídate de mí Al fin pondré los pies sobre la tierra Y espero si algún día me recuerdas Me dejes como fui A mi manera Amor, no digas nada, ya lo sé Al verte siento sobran las palabras Mejor dejar las cosas como están Olvida la promesa de un mañana Yo sé no eres feliz Yo sé no eres feliz, estás desencantada Pero en verdad Pero en verdad no puedo yo hacer nada Pides amor y te lo doy a mi manera Pero también me pides cambie la marea Gritas que puedo darte más que mi presencia Y no sé cómo colmar tus exigencias Mejor olvídate de mí Y busca a quien se arme de paciencia A quien ponga en tus manos las estrellas A quien se deje amar cuando tú quieras Mejor no olvídate de mí Al fin pondré los pies sobre la tierra Y espero si algún día me recuerdas Me dejes como fui A mi manera Olvídate de mí Olvídate de mí Al fin pondré los pies sobre la tierra Busca a quien se arme de paciencia Olvídate de mí Al fin pondré los pies sobre la tierra Pues ya no sé cómo colmar tus exigencias Música Música Olvídate de mí Al fin pondré los pies sobre la tierra Olvídate de mí 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 Olvida la promesa de un mañana Música